Este es un homenaje a los 40 años del Cóndor Legendario. Festival Cóndor Legendario en subvención número 19. Tierra de músicos, los costeros comenzaron a enamorarse del vallenato, a degustar vallenato y nace la grotica, nace esta expresión. Cuatro añitos. Cuando yo te pienso que es un femoral, divatural, me tendrá dolor. Yo te pienso que es un femoral, divatural, me tendrá dolor. Pero que me va a durar, Jesús va a tener amor. Pero que me va a durar, Jesús va a tener amor. ¡Vamos, la palpita! ¡Vamos! 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 que conquistó el revuelo. Soy por flor, soy alegría. Pues aquí hay gente, Jorge, los señales se están acomodando. Hay que esperar que hagan su... No quiso me escuchar, porque ahora ya no soy barrandero. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. Porque así ya no se dejo libre. Soy triste, me dijo para todas las paletas. No puedo creer que yo no puedo curar un pan de amores. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá. No puedo creer que yo no se dejo acá.